qué transagente bienvenidos al inicio de otra aventura estamos en deaths d'orgent vamos a jugar este jueguito que no es un juego muy largo de hecho déjenme decirles que si a lo mejor no hablo mucho o no hago tanto escándalo es porque no estoy todavía en mi casa de hecho estoy de vacaciones cuando estoy empezando a grabar esto he decidido que este jueguito me lo voy a echar aquí mientras estoy de vacaciones de chile no es un juego largo según busqué en google de 6 a 7 horas más o menos es un juego pues de aventura fíjense que compré este juego está en oferta y resulta que está en el game pass loco ya saben que yo pago game pass y resulta que está en el game pass y yo lo compré este está en oferta de hecho ahorita me costó cinco dólares no me pesa porque yo sé que es un buen juego que normalmente cuando a mí un juego me llama mucho la atención no me interesa mucho no me gusta ver gameplay no me gusta ver campaña no me gusta ver nada del trailer y si el trailer me impresiona ya no quiero ver nada más entonces de este juego me pasó lo mismo pero escucha opiniones de otras personas y sé que es un muy muy buen juego sé que este es un muy muy buen juego entonces no me pesa ver gastar esos cinco dólares por el juego la verdad ya saben que yo soy los que piensa que si algo te gusta pues hay que apoyar gente hay que apoyar porque apoyando y me refiero apoyando a comprando ok porque si apoyan en por ejemplo en el caso de dead store este si les gusta mucho el juego ustedes lo compran y con eso pues es un granito arena muy pequeño pero entre un chingo pueden sumar lo suficiente como para que hagan una segunda parte ok entonces normalmente me gusta hacer eso me gusta este contribuir quiero pensar que ayudo no que ayudo contribuyó a que el estudio o la casa productora de este juego pues se avienta en una segunda parte y en este y en todos los juegos que me gustan entonces no empecé a verlo comprado hasta cinco dólares en oferta por si alguien le interesa por si no tienen game pass pues vamos a darle gente vamos a darle no traigo mi control como les dije estoy de vacaciones entonces lo voy a jugar con teclado loco eso lo hace un poquito más complicado déjame acomodar aquí pero pues vamos a darle vamos a y luego que el pico ok ok a bueno me metí me metí nada más para configurar todo el audio y eso y bueno ya estaba ahí como lo eliminó me gustaría eliminar esa partida como lo eliminó como lo eliminó como lo eliminó como lo eliminó ok borrar a borrarla y le damos ya cheque audio y todo y se supone que ya todo está bien cheque este los controles así que vamos a darle y luego el tipo de grafiquita me gusta acá blanco y negro dice llegamos al cuartel de la comisión de ciega es como como si fuera un detective no nosotros somos detectives fin del trayecto de eso somos estos detectives loco ok nos movemos con las flechitas creo que con este ok con la barra espaciadora hacemos un dash con este pegamos ok entonces pues avancemos qué es esto a ver taquilla cerrada ha salido a reparar una tubería rota volveré entre tres o cuatro años a la bestia cuatro años parecen del gobierno no y del gobierno de méxico chale otra con el gobierno no debería estar diciendo esas cosas qué pasó sí puedes pasar circula amigo bien bueno o sea es un detective no puedo acercar el zoom no es un detective pero trae un sable acá a lo dar vader chingón neto salgo a lo al olor sí vamos para acá ver qué hay pues no hay nada ok avancemos así es el tipo de arte de este juego es blanco y negro bueno este hay cositas que van a contrastar por ejemplo el sable ahí contrasta bien chingón con todo el escenario no que sea blanco y negro ese color rojo llegamos con el secretario vicente el gerente bueno el chingón debe ser el que está ahí arriba no vaya vaya dice mire quien se ha presentado a trabajar no te llevarás la oruga dice porque sólo el pájaro que madruga va da igual en fin estudia suerte en realidad así que hay un alma que puedes cegar y no un alma cualquiera un alma de gigante piensa en la condición que te llevarás espero que no has olvidado tu entrenamiento estate alerta que las armas de gigantes suelen dar mucha guerra te activa una puerta ok menos que ir a apropiarnos de almas la alma el gigante no se abre una puerta no el juego se llama death's door con un alma de ese tamaño hasta podrías tomarte un tiempo libre pero recuerda tu puerta se mantendrá abierta hasta que vuelvas con tu alma designada mientras tu puerta está abierta serás mortal y envejecerás así que acaba rápido ok cegar almas para activar las puertas para que podamos cegar más almas y el ciclo se repite eternamente es de locos en fin ponte a ello y ten cuidado si te mueres será un montón de papel hoy no tengo tiempo para eso ok entonces el juego se llama death's door como puertas de la muerte o algo así no sé cómo lo traducirían en español entonces imagino que las misiones son puertas que se nos van a ir abriendo como esta que es aquí nos podemos caer ok si nos podemos caer o me quito una vida acá arriba ok 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 entonces nos van a ir abriendo este puertas las puertas son misiones y pues tenemos que pasarla no vean el arte está sencillito pero está curado no está no está mal ok toque space para rodar ok al parecer no podemos saltar con el clic derecho es el arco hasta donde sí ok el clic derecho es el arco esto esto sería más fácil con control eh definitivamente ok y eso que es y esto que es no lo puedo pegar ok bueno vámonos abrimos la puerta a este pues hay que pegarle desde acá no pero no podemos saltar ah ok con la con el arco estas nada ok bueno seguimos 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 tenemos ahí una vida menos esto es como para regresar ok no quiero regresar uy llegando llegando voz en serio espíritu del bosque demoniaco ok toma 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 uy uy va a girar va a girar va a girar ok nooo soy un imbécil perfecto definitivamente gente ya me va a morir verdad definitivamente esto es más fácil con control eh definitivamente esto es más fácil con control eh ok 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 ¡Ay! ¡No hay flechas! ¡Porque las flechas vi que se me recargaban solas! Ok, esto está difícil Ojo que tenemos una sola vida Las patas, las patas Ok, bueno, este es tutorial, ¿eh? Este es tutorial, obviamente, está sencillo Imagino que los bosses así van a ser Simplemente hay que aprendernos las mecánicas Es algo como Tunic, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Nos dio como un... Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a entrar Nos salió como 100 abajo, ¿no? 100 no sé qué Ok Aquí la bronca, gente Es que no traigo vida Hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho cuidado ¡Uy! ¿Qué es eso? Si esa cosa me quiere matar Me va a matar Me va a matar facilito Porque Traigo una vida nomás ¿Qué es esto? Has conseguido una semilla de vida Ok, ¿qué hace esto? Ok, ¿qué hace esto? ¿Nos aumenta la vida? Si plantas una de estas En una maceta verde Obtendrás fruta del alma Que puedes consumir Para recuperar salud Ok Ok, eso me interesa En una maceta Eso me interesa, ¿eh? Se fijan como que en el juego Vamos a ir consiguiendo Artefactos Cosillas Es algo Es algo como estilo Tunic, ¿eh? Más o menos El tipo de juego Si no han visto Tunic Se lo recomiendo muchísimo, gente Aquí está la serie en el canal Vayan a la lista de reproducciones Ahí están las series que hemos hecho Tunic Creo que fueron 12 o 13 episodios Tunic ha sido el juego En el que me he topado con un boss En ese caso fue el boss final Que más trabajo me ha costado Tunic lo he dicho varias veces Tunic me tomó 4 horas de intentos Poder matar al boss final Súper difícil, loco Súper difícil Súper difícil, ¿eh? Ese boss final O sea, ni en Elden Ring Batallé tanto con un boss Como en Tunic, ¿eh? O sea, súper, súper difícil Bueno, no puedo abrirla Necesito una llave Está clarísimo A ver, me gustaría una maceta, loco Oh, loco, que activé No sé si debo entrar, ¿eh? O sea, esto O sea Está enorme Está como Dungeon Me gustaría plantar esto en maceta ¿Cómo lo planto? A ver Oh, miren Almas gigante Inventario Es que Como que vamos a ir juntando cositas Miren Ese es el arma que tengo ahorita Teclado y ratón Ok Space Confirmar Apuntar Apuntar Ok Cargar ataque con B Cargar ataque con B Ok Cargar ataque con B Ok Lo deberían dejar con el Deberían dejarlo el ataque con el clip derecho Uy ¿Qué es esto? Con el clip derecho, ¿no? ¿Eso qué son? Miren Una masa de energía de arma ¿Esas almas para qué son? La energía de alma se puede emplear en la sala de las puertas Son mejoras Para los cegadores Ok Es como un tipo de moneda, ¿no? Es como un tipo de moneda en el juego Que nosotros vamos a poder utilizar Nos vamos a meter a la puerta Un tipo de moneda que vamos a poder utilizar No sé A lo mejor para mejorar algo Comprar algún Eh Arma Qué sé yo No sé A ver Cuervecito Estoy sintiendo exceso de energía de arma Ven aquí Ah Esta es la tienda, ¿no? Ok Era la salida, ¿eh? Ok Ok Era la salida Excelente Excelente Recuperamos vida, ¿eh? Al parecer cuando regresamos aquí Eso está excelente ¿Qué es esto? Ok Dice Te doy la bienvenida a la cámara de las almas ¿Qué es amenaza tus habilidades de combate? Sí Perro No me alcanza Ok Pero es interesante La capacidad del cegador de blandir armas cuerpo a cuerpo Al subir esto aumentará el daño infligido con armas cuerpo a cuerpo Ok La capacidad del cegador de atacar con velocidad de precisión Subir esto permitirá al cegador cargar más rápido sus ataques cuerpo a cuerpo Y a distancia Y aumentar la velocidad en la con la que se pueden encadenar los ataques La velocidad de elegancia en el movimiento del cegador Subir esto otorga al cegar una mayor velocidad básica Ok Al subir esto aumentará el daño infligido con hechizos de magia habilidades a distancia Ok Ok Su toquecito RPG Ahí está Excelente Excelente Esto me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, gente Me gusta Bien Regresamos, ¿no? Porque Pues No hemos terminado No hemos terminado Hay cositas que hacer Todavía Se resetean los Se resetean las criaturas Ok Ok Matar criaturas nos da Nos da este almas Dice A la cima Ok Estas son almas Excelente Aquí no podemos subir Entonces Ya vi que el camino es por abajo Ok El camino es por abajo Aquí tenemos una puerta cerrada Allá arriba creo que también tenemos una puerta cerrada, ¿no? Ok Esto no tiene mapa, ¿verdad? No, no tiene mapa Está bien Bueno Esto está cerrado Bueno Sí está cerrado ¿Cómo lo vamos a abrir? Buena pregunta Ok Ah, ok Ya se abrió Excelente Ok Tenemos que matar a todas las criaturas Para poder abrir la La puerta Ah Aquí puedo Ok No, no, no Ok Esas son las macetas Donde puedo plantar semillas Ok No le voy a dar consumir Obviamente la voy a dejar ahí No sé si se vaya a desaparecer Pero la voy a dejar ahí Ok Uff A ver No la ves No la ves No la ves No la ves Ok 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 Oh, bien Una llavecita Muy bien Entonces Imagino que se abrió Esta, ¿no? No, esta no La de acá Bueno Nos tenemos que acercar A ver Nada más porque Gente Ya saben Cómo soy yo Y tengo una pinche memoria Vamos a ver Creo que había una puerta cerrada Aquí arriba, ¿no? O solo estaba lo de recoger La flor Esa, la semilla Si, era nomás Era la semilla Ok Muy bien Entonces Más claro en el agua Más claro en el agua Esto es para acá Repito Esto con control Fuera más fácil Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Valió barriga Ok Recuerden que esto Le pegamos dos Y dashamos Porque al parecer No puedo cancelar Sus ataques Eso Ok Ok Prima los chiquitos Ok No, no, no Ok Esto se puso más complicado Hay que hacer que choquen Ok Choca perro Bien Quiero pensar Que este es el último Choca Ok Sí Tenemos Bueno Antes de subir Saben que voy a hacer Porque tenemos otra maceta Mejor voy a ir Por la que ya tenemos Plantada acá Ok Ahora sí que ya lo ocupamos Dan punta por ahí Bueno Toda la vuelta Bien 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 Juego Interesante Interesante Vamos desbloqueando Ahí cositas Poco a poco Obviamente A ver Me imagino que este juego Va a tener rejugabilidad Que Ahí está Que cuando No lo acabemos Vamos a A ver ¿Por qué no se abrió eso? Tiene algo que ver esto Tiene algo que ver esto ¿No? A ver Las tumbas ¿No? Que cuando nos acabamos Del juego Imagino que Se va a poder empezar De nuevo O sea Siento yo que el juego Va a tener algo De rejugabilidad No creo yo Que lo va a jugar De nuevo Una vez que nos lo acabemos Repito Estoy de vacaciones Y esto Pues como el juego No es muy largo Si juego una horita diaria Pues en cinco días Seis días Me lo termino ¿No? Este Nomás de chill Aventármelo de chill Porque ya tengo Algo por ahí A ver Obviamente Yo lo estoy grabando Esto en vacaciones Pero El juego va a subir Una vez que Ahorita estoy subiendo Voice of Cards Ese Voice of Cards Ya lo terminé ¿No? Ya está terminado Son doce episodios Entonces una vez que termine De subir los doce episodios De Voice of Cards Voy a subir este Y cuando empiece a subir este Yo ya voy a estar en mi casa ¿No? Ya voy a estar en mi casa Este Que también es su casa Por supuesto Pero ya no voy a estar de vacaciones Y llegando yo a mi casa Cuando empiece a subir este Voy a jugar un juego ahí Que me parece increíble Que no lo conocía Me parece increíble Que no conocía Ese maldito juego Ahí hay algo Ahí a la izquierda Hay algo Pero ahorita vemos Ahorita vemos Que es Loco Esto es grandísimo Esto es grandísimo Y seguramente También tiene muchos secretos Esas cosas Voy a empezar Por un juego En cuanto regrese A mi casa Que no puedo creer Cómo es posible Que no haya visto Ese juego Un cegador Dice Se acabó mi tiempo En este mundo Ok Pues vete ¿No? Ok Esto vaya Pero si aún estoy vivo Disculpa ¿Podré destacarme con más fuerza? Ok Un ataque cargado Ah Con el del medio Lo puedo hacer Con el del más del medio Ok No Sigo aquí Bien vivito Dice Y si pruebas A tomar carrerilla Ok Que es Rueda con space Y Ok Ah ok Ah pero es bien complicado Porque no lo tengo marcado Perdona No es culpa tuya Les pasa a todos Me temo que tengo La carga de una vida eterna No me lo explico Y mira que llevo años Buscando la respuesta Me llamo Stethon Soy el guardián De las tumbas De esta montaña Sagrada Dice Ah si Por una casual Vuelves a sentirte con fuerzas No voy a intentar Matarme otra vez Ok Si quieres Lo intento Perro otra vez Me vale Yo lo intento Muchas veces Si quieres Uh No Ok Y acá que No hiciste nada We Ah Sola con el otra vez Ok Puedo volver siempre que quieras Bueno No quiero Esa lápida Uy Hay algo Esa lápida Pareciera que tiene algo Pues si Les dije Aquí ya es un guardián De la puerta Un protector del orden Y un hogar Para armas descargadas Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Que hay por acá Gente Miren Hay muchas cositas Como ocultas Allá estoy viendo Allá estoy viendo algo A ver Acá estoy viendo algo Y luego no hay un mapa No O sea En Tunic Tampoco Si hay un mapa En Tunic Pero lo ibas juntando También poco a poco Es que Pinche Tunic Está muy chingón Uy Ya tenemos Ya tenemos Ahí almas Para Para mejorarnos algo Obviamente El ataque Que más utilizo Es el El ataque Cuerpo a cuerpo Yo imagino Que ese es el Que voy a subir El primerito Que voy a subir Ok Sigamos A ver Vamos a ver Que por acá Oh Oh Ok Toma perro Ok Este lo habíamos visto Desde el otro lado Que es una semilla Para curarnos Ah Es bien raro Jugar a este tipo De juego con teclado No me gusta A mi este tipo De juego No me gusta Jugarlos con teclado Ok Este es camino largo Pero no me marqué Por acá Esto es Vamos a ver Que hay aquí adentro Dice Esta sencilla estructura Tiene una gemela Un secreto oculto Esconde Esa triquiñuela Ok Una gemela Hay que buscar Una igual a esa ¿No será la que Semelamos allá arriba? Bueno ¿Qué es esto? A ver Dice El marinero varado Ok No veo Que para acá Haya nada Bueno Sigamos Sigamos O sea Ya nos fuimos Por un lado Ojalá hubiera un mapita Otras puertecitas Que nos dejamos Allá atrás Que hay aquí A la cima Ah Miren Salimos por la parte De arriba No Ahorita andamos Allá abajo Según yo Aquí es donde está El vocecillo ¿No? ¿O no? Ok Ah Ya vieron donde estamos ¿No? Ok Aquí fue donde recogimos Una semilla Ok 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 Un elevador Vamos a ver si algo Por aquí Por atrás Siempre hay cositas ocultas Pero espérense Me gustó eso Ven el cambio de perspectiva Qué chingo ¿Esto no se abre? Y si me aviento Bien complicado Gente No No Ok Vamos a regresar Primero por acá Ok Muere perro Ok Choca 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 Toma Hay que mejorar ese ataque En ataque Cuerpo a cuerpo Me llamaría más Mejorar ese Que otro Ven Ok Tuff Trabajada ahí Loco Si lo hacemos rápido Si lo hacemos rápido Toma perro Bueno Malísimo Si lo hacemos rápido A esto los puedo matar O sea Pegarle los tres Golpes Antes de que De que nos mate Bueno Más bien De que nos vaya a pegar Tenemos ahí Una maceta Ok 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 Vale Esto no me gusta Esto no me gusta Eso les puedo pegar Los tres Hay que tener cuidado Porque nos podemos caer Ya nos quitaron una vida Están bien tontos Cuidado Cuidado Eran 12 A poco si nos mate Al otro No jodas Ok Este era el que me faltaba ¿Listo? Si Ok Hay que curarnos El desmadre de sangre Lo que hicimos Loco No hay nada Aquí Yo pensé Que me da una recompensa Chingona No hay Absolutamente Nada Se pasa Donde lanza Bueno Subimos aquí No hay nada Aquí tampoco Ah Miren a donde salimos Es que vamos abriendo Camino Vamos a Abriendo camino Y Ok No hubiera entrado Me imaginé Que esto era algo así Que era algún boss O algo Me imaginé Me imaginé Híjole Me imaginé Uff Me hubiera gustado Me hubiera gustado Haber mejorado A ver este A ver Me he puesto mamado Ok 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 Eso no me lo esperaba Ok Ok Ahora sí Perro Ahora sí Ahora sí Ok Ok ¿Qué es eso? Uh 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 Ok 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 Ojo Ojo Da la vuelta Ok Ok Déjate caer Cuidado Láser Láser Está chingón el boss Es un castillo Es un castillo Cuidado con las bombas Siguen bombas No Sí Bien Cuidado Se deja caer Gira Se deja caer Gira Ok Láser Uff Vamos 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 Ay control Como te extraño Con el control Puedes hacer Los 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 Giros Más O sea Con el joystick Del control Puedes hacer Los giros Más fácil ¿Eso cómo fue? Vamos Con las bombas Vamos Bien Vamos Bien No la reguemos No la reguemos Vamos Bien No la reguemos Vamos Bien Vamos Bien Me dan ganas Ni siquiera De No si me voy a acercar ¿Cómo no? Yo no Yo no Soy campero Para nada Es decir Me dan ganas De ni acercarme Y matarlos A distancia Oh Y ahora Combinó Ok Cuidado Porque se va a elevar Ahí No Mi hijo No No Mi hijo No Mi hijo No Mi hijo No No sabes Quién soy yo Está entretenido Joder Me gusta Me gusta Me gusta Ok Avancemos A ver Que hay Estas cosas Me 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 intrigan Un poco No sé Que sean Estas cosas Ahí está Cerrado No sé Que sea Esto es Un elevador Ok Vamos a ver Donde nos lleva Este Ah bueno Aquí nos dice A la cima Ok Ahora lo que quiero es Lo que quiero es Gente Es A ver A donde me trajo No sé que hice No sé que hice Pero bueno Lo que quiero es Ir a la parte esa Donde se giraba La cámara Recuerdan Recuerdan Y ya sé Donde es Pero Pero Primero Bien Esta es la otra parte Que según Oculta algo Aquí ya sé Un guardián De la puerta Un protector de olor Y un agar Problemas descargadas Ok Bueno Lo que voy a hacer Primero Es Ir a mejorar Es lo primero Que voy a hacer Y según yo Tiene que ser Por acá Según yo Según yo La puertita Va a estar Acá arriba Es que con eso De que no hay Ni mapa Loco Según yo Según yo Creo que me estoy Equivocando Más bien No, no, no Sí, creo que es por aquí Creo que es por aquí La puerta O no Qué es esto Me voy a meter No sé qué es Ah No Ok Aquí llegamos Más bien Ok 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 Entonces Si aquí llegamos Aquí empezamos O sea Nos regresamos Hasta el principio Ok Le dimos toda la vuelta Por acá por arriba Ya pasamos Esta es una entrada ¿No? No No Esta sí es una entrada ¿Qué era? Ah Creo que no había nada Por acá Se reseteó todo Maldición Se reseteó todo Bueno No pasa nada No pasa nada Según yo Esa puerta Era la puerta De llave Vuelve a salir Loco Vuelve a salir Ok Ok La maceta Se regenera Interesante Interesante La maceta Se regenera Ok Entonces hay que Hay que Sembrar Entonces Nos encontremos Entonces Ahora sí Vamos a mejorar Voy a mejorar Este Aumenta el daño Infligido Con cuerpo a cuerpo Carga más rápido Sus ataques Y distancia Aumenta la velocidad En la que se pueden Encadenar los ataques Ok Bueno Primero esta Esta es una Y es comprar Esta mejora Sí Ok Y estas me cuestan Todo lo que están 400 Bueno Por lo menos Tenemos esa ya Entonces Vamos a regresar Me gusta Me gusta Ay Soy un imbécil Y ahora voy con Una de vida menos Pero bueno Vamos a regresar A ver si me llego Si me meto la puerta Si me meto la puerta Debería cargarme La vida que me queda Ahí está Soy un imbécil Ok Entonces Teníamos Por aquí Hay que subir Ok Entonces ahora Lo mataremos De una No No lo matamos De una Todavía es Pero bueno A ver Entonces Según yo Era por acá Está a lo mejor Porque no estamos Lo suficientemente Fuertes ¿No? No Ok Bueno Quiere investigar Yo por acá Ok Aquí es donde Quiere investigar Ok Para acá Más por aquí Ojo Ojo ¿Qué es eso? El antiguo santuario Te ofrece un fragmento De un cristal De vitalidad Al conseguir Cuatro Tu vitalidad Aumentará Más Ojito Para subirnos La vida ¿Y luego? ¿Qué? ¿Ya lo tengo? ¿Qué? Este es ¿No? Reúne cuatro fragmentos Para colmar de vigor Tu alma Aumentar tu vida Ok Cuatro fragmentos Para colmar De poder tu alma Aumentar así Tu capacidad mágica Ok Ya nos dio el cristal Excelente Excelente Bien Y ahora ¿Qué hacemos? Y ahora no sé ¿Qué hacer, loco? No, pues hay que seguir Hay que seguir La verdad Que es llegar A ver Esa puerta Es que si voy a ver Un mapa Me gustaría Marcar ¿No? Con un mapa Podríamos marcar Ahí Cálmense Locos Ok Bueno, un mapa Sería más sencillo A ver Algo que espero Que no pase Es que se vayan Que otra vez Lo de las puertas Se Que otra vez Lo de las puertas Se vaya a hacer Acá que había Ah, ok Aquí hay otro camino Ok Pero no Esperen Esperen No sé Qué tanto Ha subido Mi fuerza Pero eso Los sigo Matando De tres Mira Ahí está Por eso Quiero venir Para acá Ah, me suben Toda la vida Me regeneran Toda la vida O sea No me suben O me faltaba Un cuadrito No, me faltaban Dos Ok Bien, bien Eso también es importante Saberlo Ahora vamos Para acá No sé si hay algo Por aquí Parece que no De hecho Por aquí Nos dice No, tenemos el alma Gigante todavía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, eso es algo Que no podemos abrir Todavía Más puertas Más puertas Que no podemos abrir Chingado Pero está bueno Está bueno Está bueno El juego Eso les digo O sea, ahorita Está en oferta Para mí Vale totalmente La pena Los cinco dólares Para mí Vale la pena Espero que no vuelvan A seguir las puertas rojas No les vale Acá no había nada No me gusta Que te caigas No debería De poder caer No debería De De poderse caer Esto es para llegar Del otro lado Ok Seguimos para acá Aquí fue donde Matamos al boss Y avanzamos Entonces Ahí no podemos pasar Mira lo que les digo Esto también parece Parece como una puerta ¿No? También Ok Nos falta venir Para acá Si mi memoria No me falla Así es Así es Que falta venir Para acá ¿Y cómo diablos Llego yo ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Es una buena pregunta Maceta Vamos a plantar Ok Tenemos otra llave Uy Ese es un desafío Seguramente Vamos a ver Incienso Tiene un olor Muy intenso Ok Y el incienso Sirve para Incienso Utilizado en antiguos rituales Para ayudar a los muertos En su tránsito A la siguiente vida Y para disimular El hedor de los cadáveres Durante el proceso De embalsamiento En la etiqueta Que hay en el costado Pone Incienso Expiación Perfecto para disimular Ese olor de cadáver Putrefacto Y esto se usa ¿O qué? Atrás Space Examinar Bueno No sé De qué sirve Ese incienso A lo mejor En alguna En alguna parte Lo vamos a usar ¿No? El ítem No sé Bueno entonces Hay que pelear por esa llave Está clarísimo Clarísimo Ahora el juego No se graba El juego Se graba Solo Guardar Y salir Al inicio Bueno Ah Ese es el que Habíamos visto Al principio Pero como que Es uno de nosotros ¿No? Se ve un pájaro Como nosotros Un cegador Pero ya viejo ¿Qué es eso? Hola Poyuelo Perdónalo Lo del golpe En la cabeza Pero es que Necesitaba Esa alma Ah Fue el que se nos apareció Y nos golpeó Ok Verás Yo fui cegador Igual que tú Así les dije Se ve como nosotros Pero viejo El alma que se me asignaron Se me escapó Tardé muchos meses En localizarla aquí Al llegar descubrí Que de algún modo El alma había cruzado Esta puerta Inconcebible ¿Sabes dónde estamos? Poyuelo Nos pregunta Puerta Puerta de la muerte Ok El punto final De todo lo que vive Yo creía que era Solo una leyenda Como sabes Todas las puertas Funcionan con la energía De las almas Tal vez Con una cantidad De energía descomunal Incluso esta Se podría forzar Por desgracia No fue suficiente Con el alma Que te robé Ok Me temo que ahora Nuestros destinos Están entrelazados Poyuelo Pues al estar Tu misión incompleta Tu muerte es ahora inevitable Sin el alma Que ahora reside Tras esta puerta Estás atrapado Igual que yo Ok Hay que juntar las almas Está claro Sin embargo Puede que la fortuna Uno sonría Esta tierra maldita Esto oculta A los cegadores Al margen de algún modo De las redes de la naturaleza Aquí las criaturas Tienen el potencial De vivir mucho más allá De lo que les correspondería Haciéndose cada vez Más grandes y poderosas Ok Sé de tres seres Así en estas islas Cuya energía y alma combinada Podría darnos el poder De abrir esta puerta Que son los tres gigantes Al norte Vive una vieja bruja Obsesionada con escapar De las garras de la muerte Ok Más allá del bosque del este Un rey autoproclamado Gobierna en las ruinas De una catedral anegada Ok Y en lo alto De la montaña del oeste Hay una bestia de edad Incalculable Primaria Primaria y fiera Que nada necesita ni desea Dame un mapa Por favor Siento de haberte metido En esto Poyuelo Pero a mirada avanzada Mi cuerpo se fatiga Dame un mapa Por favor Ahora te eliges tu camino Puedes aventurarte En lo desconocido Y cegar esas almas De gigantes O bien optar Por no hacer nada Y sufrir el mismo destino Que este viejo idiota Fue bueno Si me dieras algo ¿Quieres que te aconseje Sobre a dónde ir ahora? Sí Te sugiero Que vayas hacia el norte Allí hay una vieja bruja Obsesionada con escapar De la muerte Ok Vamos por la bruja Primero Loco Pero dame algo Aunque sea Y este sería como Un boss final ¿No? Yo creo Algo así Ok Quiere que vayamos al norte Espero que haber hablado Con este vato Nos haya liberado La Esta cosa Sí Ok Vamos pues Quiere que vayamos al norte Vamos al norte Tenemos la Tenemos la llave Pero es que no sé Ni cuál es el norte Ni cuál es el sur A la mansión de la bruja Ah por ahí es Ok Pero Esto nos va A poner un shortcut De seguro ¿Cuántas almas tenemos? Aquí nos dice Ah no Un poquitos Este es un shortcut Hacia dónde Este es un shortcut Hacia dónde Déjenme Me oriento ¿Eh? Porque Ok Ya 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 Aguanten No se usa Aquí el incienso Aguanten 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 Pues es que no lo puedo usar No lo puedo ni equipar O O arrastrar Aquí es donde nos daba De que La pista De que hay una placa Igual a la de él Y la madre Ok Entonces ya más o menos Me orienté Entonces El juego es totalmente Un metroidvania Totalmente no Pero ¿Qué había acá? Pero es Es como un metroidvania Que era por acá Que no me acuerdo Tenemos que ir y venir Ah nada más agarramos Aquí ya me acordé Unas almas Tenemos que ir y venir Por donde mismo Muchas veces Porque vamos a ir Obteniendo objetos Que nos van a ayudar A desbloquear O si no pueden ser habilidades Que nos van a poder Desbloquear más cosas Por ejemplo Esas puertas de piedra Que se ve que Con un ataque fuerte Podemos abrirlas Esos inciensos Que no sé qué hacen Por ahí hay una puerta Llena de telarañas Que a lo mejor Después la vamos a poder cortar Entonces El camino es por ahí ¿Y qué hay por acá? Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ok Esto debemos de poder abrir ¿No? Para abrir esta puerta Hace falta una llave El ojo de la cerradura Parece muy viejo y oxidado Por ejemplo ¿Ven? O sea Es a lo que me refiero Aquí ocupamos una llave ¿Dónde está la llave? Pues no sé Pero ya que la tengamos Tenemos que venir Esto es algo Que se le conoce Como un metroidvania Que normalmente Un metroidvania Está en 2D ¿No? Pero Pues llámenle Como un Zelda ¿No? Pero esto De tener mucho backtracking De volver sobre tus pasos ¿No? Fue algo que implementó Los metroidvania Claro que los metroidvania Son más en 2D Pero Pues por eso Y sé que eso también cuenta ¿No? Cuenta con un metroidvania Parece que es por ahí Pero vamos a ver Que por acá Recuerde que me gusta Uf Bueno Por lo menos ir checando Que tantas cositas hay 330 Si junto 400 Nos regresamos Si junto 400 Nos regresamos Uy Esa onda Miren Estas Hay una puerta también Cuando recién Entramos Aquí al mapa Que está así Como que cubierta De telaraña Ok Ok Y eso no hizo Que se abriera Entonces no es por aquí Me gusta O sea Para pasarme En la silla Mientras estoy De vacaciones Claro No es para darle Mucho tiempo Por eso les decía Yo que el juego No es No es un juego largo Bueno Eso leí en internet Le puse en google ¿Cuánto dura Death's Door? Ok Brinca todo lo que quieras Perro Le puse En google ¿Cuánto dura Death's Door? Y decía Que entre 6 o 7 horas Normalmente Le echan un poquito De más Así que Yo imagino que Como no vamos a ser Completistas Con el juego Gente No vamos a ponernos A explorar Cada rincón 10 veces Para Encontrar O abrir Todo Yo planeo Que nos lo echemos En unas 6 horas Yo creo Más o menos Unas 6 horitas Yo creo Más o menos A ver Ya que ya abrimos Esta puerta Regresamos Uff Loco ¿Cómo será Que hubiera mapa? ¿Cómo será Que hubiera mapa? Otro de los juegos Que tengo pendientes Que mostraré a jugar Pero hijo Que también Hablando de Metroimanias Es el Hollow Knight El siguiente Bueno El siguiente año Ya 2023 Que ya estamos en 2023 De hecho Cuando estoy grabando esto Este Va a salir El Silson Que es Creo que es otro personaje Hollow Knight Algo así No lo he jugado Hollow Knight Pero No vendría Sino como el 2 A lo mejor Ok Como Hollow Knight 2 Este Y el Hollow Knight También es un super juegazo Gente También También O sea Aunque yo no lo he jugado Y yo sé Porque Bueno Más bien Si lo he jugado Lo jugué En Xbox En la consola Lo jugué Media hora 40 minutos Y me gustó mucho Dije Esto lo voy a grabar Después Este Pero No he tenido Chance De jugarlo Pero sé Que es un juegazo Sé Que es un juegazo Mucha gente También lo dice Entonces En alguna Chancita Tengo muchos juegos Este 2023 Está plagado Juegazos De Juegazos Y vienen Muchísimas Cosas buenas Para Para todos Los que nos gustan Los videojuegos Y que obviamente Espero traerlas Todas al canal Ok No hay nada Aquí que nos caemos No Bueno Seguimos Como usted Hay que ver una puerta Por aquí No miren Estas cosas Hay una placa Que brilla Es que Es que suena Como a que Que le puedo echar Algo Que le puedo echar O sea Parece un Incienciario Así se diría Incienciario Dice Quema tus armas Y esparce la alegría Ja Como no Y lo que Quieres que entre sin Quieres que entre sin armas O que loco Quema tus armas Quema tus armas Y esparce la alegría Quema tus armas Equipar arma No me la puedo quitar O algo así Es como si fuera una Quema tus armas Ok Ya entendí Es que vi aquí la estatua Que está apuntando Hacia allá Y vamos a quemar Las hojas ¿No? ¿No? ¡Oh no! ¡Oh! ¡Eso se prende! ¡Oh! ¡Gente! ¡Espérate! A ver Aquí hay mucho Que hacer A ver A ver A ver Me voy a regresar Loco Me voy a regresar Porque Esto significa Que hay muchos De esos Incienciarios Como se diga Loco Que Que dejé Que dejé Sin encender Resulta que los podemos Encender Ok Resulta que los podemos Encender Así Y yo les decía Es que algo Algo tenemos que hacer 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 Eso tenemos que hacer Y de seguro Con estas cosas No lo sé Y este escalito Que se ve aquí Ok Ok ¿Cuántas almas tengo? 332 Me voy a regresar Loco Porque a lo mejor Y podemos tener Algo Que nos ayude Ok Algo que nos ayude A este primer Bus que vamos a ir Recuerden que es Por aquí Yo voy a Acá al fondo Había otro de esas cosas Esenciales Como se llamen La bronca era Cómo lo enciendo Loco ¿Saben qué? Seguramente Loco Seguramente Más adelante Voy a poder Prenderle Fuego A mis flechas Seguramente Seguramente Estoy casi Casi seguro ¿Qué hay para acá? La cima De acá veníamos Chequense Ahí hay fuego Bueno Igual después Vamos a tener que repasar Vamos a matar a este Ahí está la puerta Gente Yo creo que en un futuro Yo creo que vamos a poder hacer eso Yo creo que la vamos a poder encender Este Fuego A nuestras flechas Y con eso vamos a poder encender Más fácil Todas estas cosas Yo creo que así va a ser Entonces Pues de momento Vámonos Porque No creo que hay mucho que hacer De tomos Luego vamos a regresar No se preocupen Vamos a volver por ahí Porque recuerden que tenemos Una puerta grande Que no se abre Una puerta como de piedra Tenemos Una puerta con telarañas Que no hemos podido abrir Esas puertas con telarañas Este Que más tenemos Que más dejamos ahí atrás Pues nada más eso La puerta grande esa de piedra La puerta con telarañas Que a lo mejor va a ser algo parecido ¿No? Algo así como que En llamas A lo mejor va a ser algo parecido Este Esas puertas con telarañas Ah Y tenemos las puertas esas Que son como No puertas Pero que están como Como con piedras ¿No? Que podemos Este Tumbar Que podemos tumbar A lo mejor con un golpe fuerte Algo así Yo creo que algo así va a ser Con una habilidad O con un arma diferente Porque al parecer Nuestro cegador aquí Vamos a poder Utilizar Diferentes armas No hay nada He pegado todas estas Y me he dado cuenta Que no me dan nada Me he dado cuenta Que no me dan nada Bueno Sigamos Me he dado cuenta Que nada Me dan estas cosas Entonces Entramos Ok Esto está claro Esto está claro Esto está claro Más claro ni el agua Mira Más claro Ni el agua Bueno Depende de donde vivan ¿No? Porque yo vivo La pinche agua Es malísimo Pues que nada Depende también Donde vivan A la mansión de la bruja De las urnas Ok Imagino que esto Miren Esto lo vamos a poder Abrir después Chingado Ahorita no Ok Vamos a plantar Una semilla Esto pues no podemos Abrirlo Ahí tenemos Aquí hay un NPC Oh ¿Qué tal Mi picudo amigo? No es nada Y tú al ver a uno De los tuyos En estas islas Imagino que estarás aquí Por un alma Espero que no sea yo En fin Parece que nuestros caminos Se han cruzado En un momento muy oportuno Tal vez no te has dado cuenta Pero me maldijeron Con un mal inusual Ahí dice No me juzgues Por la forma de mi cabeza Sino por la exquisitez De la sopa que hay adentro Me recuerda A los personajes Esos de Que eran como un tarro ¿No? Una olla de Elden Ring Carabasija Bueno No batallaron Qué poca educación A mí Es un placer Con hacerte carpicio Y me va a tirar sopa Parece que mi viaje Ha llegado a un punto muerto No he sido capaz De superar los obstáculos De adelante Y de abrir las puertas De hierro Si me llegas a avanzar Estaría en duda contigo Y podremos seguir adelante juntos Ok Quiere decir que nos va a ayudar Quiere decir que si le ayudamos Quiere decir que si le ayudamos Es posible que él nos ayude a nosotros Ok Eso nos quitó Uno de vida Ah Con esas vasijas Podemos romper esas Ok Podemos romper esas murallas Ok Lo matamos Creo que Si tengo otro ahí Ah Como acordar la vasija Ok Dice Dice El jardín de la paz Bueno No hay tanta paz En este pinche jardín No Jeje Uy Ok Matamos a uno Ok 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 No es que vayamos a ir por ahí Pero está bien Pero está bien Para tener abierto Una vez Este también Esta fue la entrada ¿No? Si De hecho esto nos da Nos da flechitas Uy Este es un desafío Creo Ok Ok Muerte Ok Achenar palanca Ok, nos falta otra Nos falta la del otro lado Está clarísimo Nos falta la de acá Acá va a haber otra zona O no vamos a tener que matar gente O resolver puzzles, ¿no? Una o dos, porque veo mucha vasija Sí, vamos a tener que resolver puzzles Exactamente Ok Muerto Se me hizo raro que no se abriera otra puerta Yo pensé que se iban a abrir un montón de puertas de esos murados Sí, miren Esas como setas Setas Champiñones, más bien Ah, hay que llevarnos todo esto Hijo de la chingada Ay, no puede ser Y se pasaron de lanza, ¿eh? No puede ser ¿Cómo ando tan tocado? Según yo todavía me quedaban Uf, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que estamos a un toque Cuidado que estamos a un toquecito Ok, pero creo que no tengo semilla Dime que traigo una semilla No traigo semilla El jardín de la alegría No traigo semilla, loco Ok Hay que llevarnos este para allá Luego este para acá Hijo de la chingada Dime que con esto se hace Dime que con esto se hace, por favor Por favor, dime que con esto Encendemos la llama que falta Por favor, creo que sí Ok, sí Bien Necesito curarme Ok, esa es una semilla Ok, ok No sé si ir a plantarla Allá Oye, luego aquí hay una escalera ¿Cómo me meto para allá? Como que estos son tepes, eh Como que estos son tepes Ahí está el vato que dijo que nos iba a ayudar A ver, voy a regresar para acá Porque yo planté una semilla acá, eh Me voy a llevar esa semilla No la voy a plantar Por si me hace falta, eh Más adelante Y no tener que regresarme tanto Entonces, eh, eh Entonces mejor agarro una que plantee Ah, pero ya la consumí, loco No, ni modo, gente Lo vamos a tener que hacer, eh Lo vamos a tener que hacer Voy a tener que utilizar esa semilla acá No, volvemos Estos círculos como que han de ser unos tepes Que después vamos a activar o algo, no Porque como chingados entró ahí No sé cómo entrar ahí Eh, creo que era por acá No, mentiras La semilla estaba allá Miren, ahí también O sea, ¿cómo le hago para entrar ahí? ¿Y dónde estaba la maceta? ¿La maceta? ¿La maceta? ¿Dónde está la maceta? ¿La maceta? Acá arriba, ¿no? Sí, acá estaba Uf Bien Nos cura todo, ¿eh? Miren ¿Cómo llego ahí? Maldición Díganme Se agarra una flecha Y nos vamos con el vato Yo imagino que esto es algo así como un Elden Ring, ¿no? De que podías Si hacías ciertas misiones Podías obtener como que la ayuda de un mercenario Este En la batalla con el boss Yo imagino que algo así va a ser con este vato Y me imagino que Dice Ya podemos ir avanzando, mi tenaz camarada Pero antes Deberíamos consernos un momento de respiro Ven Siéntate un rato conmigo ¿Ok? ¿Ok? Tal como comenté al encontrarnos Yo no siempre he tenido una apariencia tan cerámica Esta extraña maldición me la impuso a la perversa anciana Que vive en la mansión que hay más allá de estos esplendorosos jardines Supongo que si estás aquí es por ella, ¿no? O sea, así es Digo yo que su alma estará bien madura y lista para la ciega Debido a su longevidad antinatural No es otra cosa que encararme con esa vieja bruja Y pedirle que revierta su alfarera acción Para que pueda volver a ser tan guapo como antes Yo estaba de muy buen ver, ¿sabes? Sopa Ok, nos va a ayudar, ¿eh? O sea, me lo toca así, claro, ¿no? Como quieras Vamos a ir otra vez Yo creo que nos va a ayudar a matar a la vieja, ¿no? Y es por ahí Perfecto, gente, pero La vamos a dejar hasta aquí Espero Porque Si lo voy a guardar y salir al inicio Todos tus procesos se guardarán y volverás a la última puerto usada No, no, no No, no, no Y volverás a la última puerto usada Pues ni modo Es la única manera Déjenme ver a dónde nos va a dejar No puede ser Dónde me dejó, loco No puede ser Qué flojera, loco Bueno, esto lo hago en el siguiente video Antes de empezar a grabar el siguiente episodio Para que no vean todo el recorrido otra vez hasta allá O sea, me mando hasta allá otra vez Bueno, hasta acá está la entrada Pero bueno, bien Bien, el juego me gusta El juego me gusta La verdad es que el juego me gusta Vamos a dejarlo hasta aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Sores Que sonrisa